Ni con toda esa campaña ridícula, mediática, de los árbitros, de los sanos, de la confabulación que hicieron en contra del universitario, pudieron ganarnos en la apertura. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy, ya me conocen, Sosy Crema, el eterno desaznador del hincha gatuno, del hincha descendido, de cualquier hincha del fútbol peruano que no sea el universitario de deportes. Y es que el actual campeón del torneo de apertura, el vigente campeón nacional universitario, luchó durante toda esta campaña contra las calumnias de los llorones de Alianza Lima, contra las calumnias de los llorones de Sporting Cristal, contra las calumnias de los llorones de Melgar, contra las calumnias de todo aquel hincha de otro equipo que quería ver caer al más grande. Y no pudieron. Y ¿saben lo que pasa? Es que estamos en el centenario, el año más importante para la historia del fútbol peruano. Y es comprensible que quieran inventar fábulas para decir que nos han beneficiado cuando saben que no es para nada el caso. No hay ninguna prueba, ningún hecho, ningún argumento real para decir que universitario ha sido beneficiado por el arbitraje. Caso contrario a ti, descendido descarado, conchudo, que ganaste un bicampeonato manchado, el más manchado de toda la historia. Y es innegable un torneo de apertura, la razón por la que jugaste una final con tu padre, a la que llegaste de gratis, de gratis, conchudo, sinvergüenza. No merecías ese campeonato, no merecías ese título. Llegaste porque te beneficiaron, porque a un montón de hinchas descendidos de la victoria no iban a poder soportar en su corazoncito ver a Alianza Lima jugando en segunda, el lugar de donde nunca debieron de salir. Y lógicamente, para tapar ese horrible fracaso, porque es lo peor que hay en el fútbol de ascender, pues tuvieron que regalarte un bicampeonato manchado. Manchado, señores. Y de eso, créeme, nunca se vuelve. Anda ladra nomás, universitario, justo campeón del torneo de apertura. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Liga.